Muy buenas, bienvenidos a mi canal y como diría ese youtuber conocido de SpinCard sobre este tipo de productos hoy os traigo una consola chisnosa y plasticosa de estas pero bueno, para los precios que tienen para hacer algún regalito a alguien no está mal vamos a sacar retiramos la cajita que bueno, pues vienen una serie de letras por detrás decoración, bueno, no está mal, te muestran el producto y poco más y nada sacamos y viene pues una especie de huevera de estas de plástico con su manual de instrucciones de estos chilos o cutrefactos otra vez haciéndolos en a SpinCard si ves este vídeo, que lo dudo mucho dado que, bueno, eres uno de los grandes espero que no te moleste, que lo tomes como un halago y nada manual en inglés user manual aunque bueno, el funcionamiento como digo yo, es más sencillo que el mecanismo de un chupete ¿vale? trae su cablecito de jack para conectar a V y poder ver los videojuegos de la máquina en una televisión trae su cablecito micro USB para la carga de del mismo tenemos el puerto donde lo tenemos aquí arriba de C5 voltios me marca pues ya está ¿veis? encaja perfectamente y luego nos trae un mando un mandito ¿vale? simula de estos antiguos rollo me suena más a mí así rollo Atari y demás y nada con su select su start y sus cuatro botones nada más la máquina es esta en cuestión es imitación a una Game Boy le ponen dos botoncitos más y el de reset que es este trae un protector de de pantalla que bueno se lo voy a quitar para hacer el vídeo y luego ya si es lo mismo se lo se lo vuelvo a poner y por detrás la batería que funciona con una batería de de teléfono móvil de esta de los antiguos como podréis ver ¿veis? es una batería una BL5C que se pueden comprar incluso por si necesitáis repuestos a 800 mAh imagino que se pueden comprar de más para que dure más la batería bueno que en principio ¿qué es lo que tiene la consolilla? pues mirad un regulador de volumen tipo ruleta en uno de los laterales el otro de los laterales nada la parte de abajo nada y tiene el grosso de de los puertos lo que es aquí arriba tenemos el el puerto este de salida de vídeo que conectándole aquí y esto a una televisión pues se vería la televisión en grande ¿vale? toma de corriente de 5 voltios micro usb y botón de encendido y apagado bueno vamos a ver que es lo que nos ofrece la consola vamos al botón de encendido y apagado y vemos que directamente carga el 400 en uno ¿qué diferencia hay con con otras maquinitas de este estilo? pues no sé si habréis visto otras máquinas si no tengo un review en uno de mis vídeos empiezan con la musiquita hay que seleccionar si lo quieres en chino o en inglés y una vez seleccionado ya te deja elegir los juegos este arranca directamente pues imagino que en inglés y nada vamos moviéndonos por el menú de arriba a abajo y vais viendo pues esos juegos a ver rollo super mario mario 14 mario 3 bueno son no dicen 400 juegos pero la mayoría son copias son juegos repetidos o copias de juegos un poco cutrecillos ¿no? bueno tenemos como veis si le damos izquierda derecha vamos pasando a los siguientes 10 juegos y así sucesivamente ¿vale? como veréis luego este ya os digo es el botón de reset si le damos ¿veis? la máquina se resetea tenemos el start y el select que como veréis el start sirve para entrar en el juego mirad ¿veis? y a ver un player el sonido es bastante malo como no tenemos los botones voy a bajar el volumen si me permitís y ya os digo los botones pues mirad si le damos al i digamos que sería como el de coger o carga este es el salto normal bueno el salto alto y si le damos al otro el salto corto ¿vale? esto sería una especie de turbo igual estos son los botones digamos bueno serían por pareja los botones con turbo y los botones sin turbo como podéis ver ver el AX y el BI y nada ¿veis? con y sin turbo si le damos al al select no hace nada si le damos al start en mitad del juego pausa el juego bueno voy a probar dándole select y start a la vez para ver si sale del juego nada vamos a probar a ver si hay alguna combinación de botones con con select ¿no? y con el start tampoco así que para salir del juego no nos queda otra que darle al reset y volver al menú principal hemos visto que el Mario este se parece bastante bastante al original si nos vamos al 5 que pone Mario Bros es el Mario Bros de toda la vida el primero que salió no el Super Mario sino el Mario Bros ¿qué juegos tiene? bueno pues tiene juegos que no están nada mal así que me suene a mi el Adventure Island el Snow Bros por ejemplo a ver que sería este de aquí es el Snow Bros de toda la vida el de los muñequitos que van congelando el resto ¿veis? es que es clavado igual veis el Turbo y el Normal no está mal comparado con otras consolas de este tipo que he visto si es cierto que tiene juegos bastante mejores por no mirad tenemos el Mario este bueno el Donkey Kong este de toda la vida el del Martillo que buena y nada poco más que decir os dejaré un enlace en la descripción del vídeo por si queréis adquirirla deciros que de las consolas cutrecillas de este estilo de momento es de la de lo mejorcillo que he visto la verdad sobre todo por la variedad de juegos y por el el tipo de juegos que tiene si tengo yo otra consola parecida que es esta de aquí mirad más pequeñita más tal pero deciros que esta tiene los juegos mucho mejores que esta o sea que es genial lo dicho os dejo el enlace en la descripción del vídeo espero que os haya gustado que os haya servido para ver el producto no os voy a enseñar como queda la tele conectado por esto porque es exactamente lo mismo pero en grande bueno lo que si os voy a enseñar antes de nada es a ver si conectando el mando este dejase jugar con el mando directamente vamos a ver a poner un juego venga el bomberman por ejemplo entonces se supone que yo a ver dándole al mando si funciona perfectamente joder que maravilla veis pone la bomba y pum a ver si lo apreciaréis veis pero si le voy dando al mando el muñeco se va moviendo del tirón ahora si que si espero que os haya servido que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo un saludo